Michelin, la mejor forma de avanzar. Último paseo hoy en el Dakar. Una especial de 128 kilómetros en dos partes para que el espectáculo dure más. También en el programa de hoy un enlace de 502 kilómetros. Aunque a menos que haya algún incidente, ya está decidido para los coches, pero no tanto para las motos. Una etapa con salida de la Serena y llegada a Santiago de Chile. En coches no había muchas sorpresas que esperar y así ha sido. Stéphane Péteroncel no tenía ningún interés en hacerse notar cuando uno tiene 50 minutos de ventaja sobre su primer perseguidor, en este caso Gignel de Vivier, y tiene la experiencia de Péteroncel, se conforma con llegar tranquilamente a la meta sin dar la nota. Quien ha podido lucirse es su compañero de equipo, Nani Roma, también expiloto de moto, que ganó en 2004. Nani Roma se adjudica a esta última etapa por delante de Terranova, quien realiza un buen Dakar colocándose en la quinta posición en la general. El argentino adelanta a Lucio Álvarez, quien había desaparecido después de su muy buen comienzo de rally. Gignel de Vivier, vencedor en 2009 y principal competidor Stéphane Péteroncel, ocupa el cuarto puesto de la especial. Péteroncel se conforma ampliamente con el noveno puesto, solo pierde 3 minutos y 43 segundos, es decir, poca cosa, y entra en la leyenda del Dakar. Es su undécima victoria en este rally, en todas las categorías, y parece que no tiene intención de parar. Y el cambio de última hora lo protagoniza Chaleco, recibe una sanción de 15 minutos tras un cambio de motor. Peligra el podio final, lo que beneficia a Rubén Faria. El portugués, víctima de un fallo el pasado viernes, recupera por los pelos su segundo puesto. Muy mal día, por lo tanto, para Chaleco, quien pierde tiempo en la segunda parte de la especial, a pesar de que ésta solo cuenta con 11 kilómetros de largo. Los nervios y la presión podrían haberle costado el tercer puesto, y ha estado a punto de ceder su puesto en el podio a Iván Yaques. Chaleco llega por delante de Faria, pero debido a la sanción que recibió, acusa 14 minutos de retraso sobre el portugués. El vencedor de esta edición es, sin sorpresa, Cyril Depré. Por una vez, el francés se ha conformado con administrar su ventaja y termina a 3 minutos y 54 segundos de Faria. Por lo tanto, su ventaja es más que suficiente para ganar un quinto título e igualar así a Cyril Neveu a una victoria del récord ahora frágil de Stéphane Peteroncel.